Querido Guillermo García Alcocer, ¿qué te parece el plan eléctrico que se anunció hoy, querido amigo? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Bien, siempre con gusto de saludar. Siempre es bueno encontrar un pretexto para platicar contigo. Muchísimas gracias por el espacio. Pues mira, yo creo que fue un día interesante en términos de empezar a conocer cuál es la visión del gobierno de la presidenta Sheinbaum sobre el sector eléctrico. La semana que entra se dará el anuncio de la parte petrolera. Creo que hay varias cosas interesantes, muchas cosas que faltan por definir, pero el mensaje en general creo que da espacio a la reflexión. Un primer tema que diría yo, tú sabes este tema de los techos solares, cómo ha sido exitoso, cómo ha podido ayudar a que las familias paguen menos energía por su energía eléctrica, sobre todo en las zonas del norte, del sureste, que tienen la necesidad de tener el aire acondicionado. ¿Cómo se ha extendido? Perdón que te interrumpa, ¿cómo se ha extendido en el mundo? Si vas a Grecia, si vas a Turquía o si vas a California, hay una gran cantidad de techos solares. Sí, 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 es el fenómeno que le llaman la descentralización, en donde los consumidores se vuelven consumidores. Es una palabrita ahí nueva y un poquito, pues es súper bonito el modelo porque tú tienes tu techo solar, tienes tu auto eléctrico estacionado de afuera de la casa, está cargándose tu coche y te has de cuenta que estás trabajando y te llega un mensaje por tu celular y te dicen, oye, vas a ocupar tu batería y tu coche que está cargado porque ahorita el sistema necesita electricidad. Y el propio, la propia aplicación, tú dices, sí, sí quiero participar. Y entonces el propio coche se convierte parte de un conjunto de coches y de baterías que están aportando al sistema y que además le están dando la posibilidad de monetizar la inversión a los tenedores de estos modelos descentralizados. Entonces hay una bola de desarrollos tecnológicos increíbles y creo que vamos para allá y bien, ¿no? Y en ese sentido, David, pues hoy se anunció que va a incrementarse el tamaño para poder tener estas infraestructuras sin permiso, sin tener que solicitar una autorización. Y creo que es un camino correcto, hoy en día estaba limitado a medio mega y se incrementará a .7, o sea, .20 más de capacidad. Que eso es muchísimo para, digamos, pensarlo en negocios, en comercios, en pequeña industria. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, un mercado. Sin duda. O sea, un mercado puede poner todo eso. ¿Te estarías de acuerdo con esta afirmación? Que es básicamente lo mismo del gobierno pasado, con un tono diferente. Yo creo que es un poco la misma idea de fortalecer a CFE, poner en el centro a las empresas estatales. Pero yo te diría que hay un matiz que, por ejemplo, el día de hoy vimos que ya hay un objetivo de atender una demanda creciente y en donde hay espacio para el Estado, donde el Estado se reserva el famoso 54 por ciento, y hay un espacio para el sector privado. Y hay un camino para poder transitar. Como te decía al principio, yo creo que salta muchísimo por conocer. Pero, por ejemplo, hoy en el anuncio se habla ya del mercado eléctrico como parte del modelo de desarrollo. Eso no ocurrió en la administración anterior. En la administración anterior no mencionaron una sola vez el mercado. No, no, no. Es que, a ver, la administración anterior era populismo revolucionario. Y este es un gobierno de izquierda, pero diferente. Creo yo muy diferente, ¿no? Sí, yo creo que se entiende que hay una gran necesidad por energía. Por ejemplo, el Nearshawn, que se nos está yendo la oportunidad en el sentido de que no estamos pudiendo entregarle la energía que nos están solicitando. Y hay un reconocimiento explícito en este programa de que la energía estará disponible y que se buscará y no está cazada. Por ejemplo, en la administración anterior se hablaba mucho de que CFE garantizaba esa energía. Y la realidad es que CFE no podía garantizar mucho por todos los problemas que tenía y que venía cargando. Entonces, creo que es un modelo, digamos, de participación mixta, en la cual va a haber un espacio para el sector privado, probablemente mucho menor de lo que quisiéramos algunos de nosotros, pero sí hay un espacio para desarrollar al sector privado. Y en la medida en que vaya creciendo el pastel, en la medida en que vayamos teniendo mucho más presencia y mucho más necesidades energéticas, pues de la misma manera irá creciendo la participación del Estado y la participación de los privados. ¿Crees que estas reglas son, en lo que se conocen, son mejores que lo que había? Yo, es que yo tiendo a creer que es lo mismo, pero en lugar de ese discurso revolucionario, de ese discurso vamos a acabar con los privados, hay un discurso más, ¿cómo le vamos a hacer para generar la energía eléctrica? Yo creo que ya nada más por la invitación al diálogo que hizo la secretaria de Energía, ya es otro paradigma completamente diferente. En la medida en que se puedan abrir los espacios para que cuando se conozca qué piensa el sector financiero, qué piensa el sector industrial, qué piensa el sector energético mismo, el académico, y podamos interactuar, podemos tener diferencias, por supuesto, pero si no nos sentamos a la mesa a platicar, entonces es imposible saber dónde están las diferencias y las convergencias. Es que terminan las verdades, terminan las verdades únicas. Gracias, creo Guillermo, siempre un placer platicar contigo. Es un gustazo, saludos a la auditoria. Que te vaya muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!